Amigos de Tribuna Pública, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Debo decirles que nos va a acompañar una espléndida pintora, una joven que se le puede sumar la gran cantidad que ha tenido de exposiciones, el que seas ya una maestra. O sea, es importante porque a grandes pintores que yo he conocido y he platicado con ellos, pues la mayoría son didácticos. Bueno, tienen el genio, lo que tú quieras, pero vaya, tú has estudiado y además tienes genio, así es que yo espero que te va a ir muy bien. Fíjate que estaba yo viendo tu currículum y resulta que estudiaste pintura en la Escuela de Pintura Española en México, con el maestro Enrique Zapata. ¿Por qué no nos platicas un poco de tus maestros? ¿Cuáles fueron los que piensas que realmente te aportaron algo? Y seguimos con por qué escogiste la técnica con la que trabajas. En fin, ¿y qué es lo que te hace sentir la pintura cuando estás trabajando en ella? Claro, la pintura fue una técnica muy casual en mi vida y muy persistente. Al principio yo quería hacer bailarina clásica, pero como que eso no funcionó mucho. Y sin embargo, la pintura estaba muy presente en mi vida porque me hacía sentir mucha paz. Yo empecé a pintar porque mis tías pintaban mucho al óleo. Entonces ese recuerdo de esos olores cuando yo era chiquita, pues se me quedó muy presente. Y luego empecé a conocer a mis maestros como el fundador del Museo de la Acuarela, Alfredo Guatirrojo. Claro, claro, yo lo conocí también muy bien. Una magnífica persona y muy capaz, muy capaz. Sí, él fue uno de mis primeros maestros y me enseñó lo que era el claro oscuro, cómo se comportaban los medios tonos. Entonces empecé a conocer muchos maestros de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas casualmente, hasta que ya logré cierto nivel y también fui parte de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas. Claro, claro. Bueno, perdona que te interrumpa. El que hayas escogido la acuarela en lugar de lo que pintaban tus tías, que es el óleo, pues es más difícil, ¿no? Porque al óleo le puedes dar 20 pasadas y no hay ningún problema, pero a la acuarela te equivocas y ahí se quedó, ¿no? Bueno, también pintó el óleo, o sea, las dos técnicas me gustan muchísimo, pero sí, la acuarela es más inmediata, ¿no? O sea, creo que puedes llegar a capturar tus emociones de una manera más espontánea. De tantas exposiciones que has tenido en Baja California, etcétera, ¿cuál es la que más te gustó? ¿Cómo sentiste el calor de la gente que va a ver tu obra, que no te conoce? Realmente te aprende a conocer a través de tu pintura, ¿no? Yo creo que todas las exposiciones tienen lo suyo. Sí. Todas las exposiciones me han gustado mucho porque siempre aprendo. Pues ya tienes varios años pintando, ¿no? Sí, 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 ya son más de 20 años pintando. Fíjate. ¿Y cuál es tu camino? ¿Cómo piensas continuarlo? ¿Cómo lo estás haciendo con tu misma técnica? O si de repente te atrae algo más. Entonces, ¿tú por dónde vas a seguir? Pues mira, a mí me gusta explorar muchos medios. O sea, siempre la exploración creo que nos hace desarrollarnos, nos hace desarrollar el cerebro y el espíritu también. La pintura, pues sí, definitivamente no la voy a dejar nunca, ¿no? Me gusta muchísimo el impresionismo, aunque también me gustan las técnicas antiguas, como las técnicas de Caravaggio. No pienso dejar de dibujar. La base de todas las técnicas es el dibujo. Yo he notado que cierto toque religioso en su forma de ser y algunas pinturas. ¿Eso te ha influido? Sí, me ha influido muchísimo porque sí he tenido como experiencias muy bonitas, de mucha paz y de mucha presencia de Dios. Entonces, yo creo que sí voy a hacer una maestría en arte sacro. Espero que pronto estés por acá y nos platiques de nuevas exposiciones, nuevos maestros. Y bueno, antes de irnos, ¿cómo te sienta el ser docente? Pues mira, es muy reconfortante, es muy enriquecedor porque pues le das de ti algo muy importante a los niños, ¿no? Y incluso a las personas mayores, que es como un sentimiento de paz. Y yo creo que es algo que en esta pandemia como que se ha perdido un poco, porque la gente como que ha perdido un poquito el rumbo. Entonces necesitamos como sentarnos y tranquilizarnos, ¿no? Y eso es lo que te da el arte. Hay que recordar nada más, ayúdate que yo te ayudaré. Claro. Ahí está todo encerrado. Ahí está todo o aquí echarle esfuerzo y ¿saldrás adelante? ¿No? Pues sí. Paulina, tú le echas mucho esfuerzo. Eres muy interesadora. Nuestro público ha estado viendo tu obra. Dinos si se le ocurre a alguno de ellos que se enamoró de una de tus pinturas y quiere platicar contigo. ¿A dónde pueden hacerlo? ¿Cómo llegan a ti? Pues sí, está mi correo electrónico que es edernestox10 con número pau arroba yahoo.com Perfecto. Pues Pau, un abrazo. Muchas gracias, Alexis. Al contrario, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente. Otro abrazo de regreso. En Morelos somos la institución especializada en los estudios del derecho. En la Universidad de Ciencias Jurídicas contamos con licenciatura en derecho, licenciatura en investigación criminal, maestría en justicia oral, maestría en amparo y derechos humanos, maestría en ciencias periciales, maestría en seguridad ciudadana y también doctorado en derecho. Contamos también con cuatro especialidades en materia oral familiar, mercantil, civil y justicia para adolescentes. Somos la Universidad de Ciencias Jurídicas. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça.